No podemos concibir hoy en día un país desarrollado, en el caso de Bogotá, una capital como la nuestra, que no tenga una historia migratoria. Y queremos resaltar toda esa importancia de lo que los migrantes aportan a los países de acogida. En este caso, particularmente a nuestro país, nos traen su cultura, nos traen muchísimas cosas, dejan huella. Así como nuestros migrantes dejan huella en el exterior, los migrantes que llegan a Colombia también aportan a nuestro país. En la administración del alcalde Peñalosa es fundamental el trabajo para posicionar cada vez más a las organizaciones sociales como autónomas, independientes, pero con capacidad para jalonar distintos procesos. En ese sentido, los migrantes no pueden estar ajenos. Lo que queremos desde la administración distrital y en esta segunda semana de las migraciones, de la mano con la Cancillería, de la mano con la OIM, es precisamente visibilizar toda esa población migrante que está haciendo de Bogotá una ciudad cada vez más rica en distintos aspectos.